Hola a todos, quiero mandar un saludo a gente de Murcia y agradeceros todo el apoyo que venís mostrando a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y a mí como directora. También quiero invitaros al concierto que tendrá lugar el día 27 de julio de este mes, a las 10 de la noche en la playa de los Narejos de los Alcázares, Showmas Go OSRM. Muchísimas gracias y un abrazo en fortísimo.